Durante esta semana y hasta el sábado, se realiza una jornada de salud visual en la explanada de la Plaza Caudillos de Zapopan, con el objetivo de prevenir y detectar enfermedades de los ojos. El horario es de las 9.30 de la mañana a 6 de la tarde. Especialistas recomiendan realizarse una revisión ocular por lo menos una vez al año. En esta consulta se revisará graduación de la vista, además de revisión del fondo del ojo, pestañas, párpados, se descarta cualquier patología como catarata, carnosidad e infecciones, además de defectos visuales como astigmatismo, miopía, presbicia e hipermetropía. Uno de los especialistas Ezequiel Canales detalla los problemas de salud visual más comunes en la población. En cuestión visual son los mencionados, hipermetropía, miopía, astigmatismo, presbicia, que la presbicia la gente la llama de mala manera vista cansada. La valoración visual se realiza por medio de computadora. Además, se cuenta con una variedad de más de 600 modelos de armazones y se atiende a personas a partir de los cuatro años de edad. El costo de recuperación es de 20 pesos por consulta y la prescripción de lentes tiene un bajo costo. Esta jornada la organiza el TIF Zapopan. Para mayor información sobre la Feria de la Salud, se puede comunicar al 33 10 28 95 98 de lunes a viernes de las 8 horas a las 16 horas. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.